Y el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos esta entrevista y esta plática con Erick Jiménez, quien es el presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Metropolitano. Muy buenas noches, Erick. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, muchas gracias. También aprovecho para comentarle a la gente que nos está viendo que cualquier comentario, duda que tengan, por favor nos escriban ahí en Facebook para poder después compartir esta información con Erick y poder ir resolviendo algunas dudas o si quieren contactarlo y demás, pues estemos en esa comunicación. Antes que nada, quiero presentarles a Erick. Y bueno, más bien, no voy a leer yo el día de hoy su semblanza, más bien vamos a pedirle a Erick que nos cuente quién es Erick. Ok, bueno, soy licenciado en sistemas, sistemas computacionales y administrativos. Estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tengo una maestría en administración también por la misma universidad. Tengo diplomado en finanzas y un diplomado en toma de decisiones en retail por el TEC de Monterrey en el campus Santa Fe. He sido consultor por 20 años, los últimos 20 años he sido consultor especializado en mejora de procesos y rentabilidad para los sectores de restaurantes, hotelería y tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Entonces, hace como 7 años aproximadamente, entramos en un plan, en un programa de educación, en un programa social de la empresa, e incluimos alumnos del modelo dual de Conalep, del plantel Naucalpan, como parte de un proyecto piloto. A la fecha tenemos 90 egresados de este modelo en nuestra empresa. Y bueno, pues, gracias a esto, el año pasado me nombraron presidente de la Comisión de Vinculación de la Región 3 de Conalep. Son seis planteles, son dos de Naucalpan, son dos de Atizapán, Whisky Lucan y Nicolás Romero. También, en el año pasado, bueno, en 2019, a finales del 2019, hicimos un proyecto de turismo de negocios para la Ciudad de México y la empresa Retail Store Tours de Nueva York nos escogió como un destino de negocios dentro de su catálogo global. Con esto, la Ciudad de México se convierte en la ciudad número 28 a nivel global en experiencias de retail. Y somos la primera ciudad en Latinoamérica con este tipo de experiencias. Gracias a un enfoque y, bueno, lo que pasó en la pandemia y el enfoque que le dimos a la reactivación económica con estos recorridos que hicimos, este año presido la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Metropolitano. Entonces, pues es lo que hemos estado haciendo en los últimos días. Pues creo que poquita trabajo, ¿no? Poquito, este, lo que has hecho, ¿no? Creo que es muy interesante todo tu desarrollo y por eso quise que mejor tú nos platicaras porque qué mejor que escucharlo de tu propia voz. Y así es, ¿no? Entonces, me gustaría igual preguntarte en este sentido, ¿qué es la comisión y cuál es el reto que tiene entonces esta Comisión de Negocios y de Financiamiento para Coparmex Metropolitano? Ok. Bueno, Coparmex tiene 36 mil empresas afiliadas en 48 centros empresariales a nivel nacional. Cada centro empresarial está organizado en comisiones. Depende de las comisiones y depende de las afinidades de las profesiones, depende de los conocimientos que estén, las empresas se van asociando con quien tenga mayor afinidad en ciertas comisiones. Pues está la de negocios y financiamiento, está la de turismo, está la de emprendimiento y hay de grandes empresas. Entonces, con quien las empresas se sientan identificado o donde tengan un mayor rango de conocimientos es a donde buscan enfocarse. Entonces, en nuestro caso, pues es la Comisión de Negocios y Financiamiento donde nosotros buscamos darle una estructura a las empresas, tratar de que puedan tener ciertos documentos en orden, puedan poner en orden también su operación, sus procesos, para en caso de que tengan que pedir algún financiamiento, tengan que pedir algún crédito, alguna institución bancaria o gubernamental o alguien quisiera invertir en ellos, tengan como todos los elementos para poder tener toda organizada su estructura, su información, su empresa, todas sus actividades y operaciones. Entonces, las funciones que tenemos es capacitar, es asesorar hasta cierto punto de cómo deberían de llevar su operación y también buscar fondos gubernamentales o privados de financiamiento que les pudieran ayudar para salir en este momento, por ejemplo, de COVID, donde ha pasado muchas situaciones la empresa y, bueno, yo creo que todos los mexicanos por tanto paro que necesitan reactivarse. Así es. Creo que me gustaría poner primero un contexto, ¿no? En el cual, pues creo que muchos estamos y lo experimentamos, ¿no? Entonces, nada más es como para enfatizar unos puntos que me llamaron la atención y que me gustaría compartirlos, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, como bien lo conocemos, realizó una serie de encuestas, ¿no? Para dimensionar el impacto que la pandemia ha generado, ¿no? En la actividad económica y, sobre todo, en el mercado laboral de aquí de México. En esta encuesta se realizaron 4.920 entrevistas a grandes y a pequeñas, medianas y microempresas de México, ¿no? Para poder realizar este tipo de información y poderla tener. Aquí dicen que la mayoría de las empresas priorizó el no despido del personal sobre la reducción de la remuneración y o prestaciones con porcentajes a nivel nacional de 19.1% y de 15.4% respectivamente. Solo el 7.8% manifiestó haber recibido algún tipo de apoyo, mientras que el resto, es decir, el 92.2% no recibió ayuda de ningún tipo de índole. La mayor parte de los apoyos que obtuvieron las empresas es el 88.8% provinieron de los gobiernos federales, estatales o municipales. La causa principal para no recibir apoyos fue porque no tenían conocimiento de esta, que se refiere a que es el 37% aproximadamente de estas. Y es decir, ¿no? Que ese 18% consideraron que era complicado obtener este tipo de apoyos, que el 17% solicitó pero no recibió, y el 12% definitivamente no consideró que era necesario. Pero creo que también aquí un punto muy importante es que no hay la difusión o el conocimiento que muchos de ellos también hicieron recalcar en este sentido. Y otro punto muy importante que me pareció aquí es que este porcentaje no equivale a aproximadamente a 1.8 millones que sufrieron y que se vieron afectados justamente por este tema de economía en la pandemia. Es un estudio que se hizo en el 2020, ¿no? Entonces están muy frescos estos datos. Y por ello también es que hoy por hoy la comisión que Eric preside es sumamente importante porque vamos a hablar de estos negocios, de este financiamiento y el reto que tiene como presidente de la comisión para este 2021. Así es. Bueno, mira, algo que es muy importante es que, bueno, como bien lo dijiste, no hay liberación de créditos. La situación económica, pues, global, no solo nacional, sino global, ha generado que las instituciones bancarias se pongan muy rígidas. Si van a dar un crédito, van a poner muchos requisitos, van a estudiar, van a hacer un estudio a fondo de las empresas para saber si van a tener los recursos para pagar. Porque a lo mejor si hubiera sido una temporada normal, pues, no sé, podrían tener dinero, podrían tener algún bien que pudieran vender. Pero, por ejemplo, ya después de un año y después de un cierre, donde a lo mejor ya toda la gente se quedó, las empresas que se quedaron muy gastadas, en este momento ya muchos están en una etapa de sobrevivir o están viendo cómo tener esos ingresos. Entonces, hay mucha incertidumbre porque no hay créditos. Como lo dices ahorita también, la gente no sabe dónde buscarlos. A veces van al banco o buscan en el periódico, buscan en internet, buscan cómo poder tener acceso a un crédito. Y también, desgraciadamente, a veces uno, a lo mejor como empresa, piensa que el crédito es la mejor solución. También, o sea, a lo mejor antes de hacer algún tipo de reestructura financiera, algún tipo de planeación de flujos para ver cómo voy a vender más, hacer una estrategia de marketing para tratar de vender más en lugar de tener crédito. Eso a lo mejor no se les ocurre en el momento y lo que buscan es algo fácil que a largo plazo o a corto plazo les va a traer un problema. Entonces, ese es el tipo de apoyo que nosotros queremos identificar y por eso dividimos en tres etapas. Porque pensamos que en esta, al dividir o al seccionar a las empresas y ubicarlas en ciertas etapas, es donde nosotros podemos enfocar ciertos apoyos. Entonces, nosotros este proyecto le llamamos sobrevivir, mantener y crecer. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de empresas. La que está sobreviviendo y no hay un orden, porque pueden estar en diferente orden. A lo mejor ahorita en este momento hay una empresa que está sobreviviendo, que sus ingresos no son, que son variables, que no son fijos, que a lo mejor ayer facturó, no sé, 20 mil pesos, hoy no facturó nada, mañana factura cinco y se va así, no es estable. Que está teniendo problemas para poder pagarle a sus proveedores, que tiene mucha merma porque se quedó con mucho inventario que no puede vender, que a lo mejor en marzo del año pasado ya venía cargando con una deuda y que se ha ido incrementando porque no ha vendido o que ha estado perdiendo clientes. Entonces, nosotros dividimos ese tipo de empresas, por ejemplo, que están sobreviviendo. Si en este momento piden un crédito, pues les va a durar un mes, cuatro meses y mucho ese crédito. Y van a tener que estarlo pagando por 36 meses y van a tener un problema en el futuro porque van a vivir con esa deuda 36 meses y si no tienen facturación constante, pues van a tener muchos problemas y más que nada estrés, ¿no? Como empresario, pues te da mucho estrés el poder tener, el poder, el buscar el cómo pagar ese crédito, ¿no? Entonces, por otro lado está la empresa que se está manteniendo, que pues sí tiene facturación estable, que a lo mejor ya hizo una reestructura, que a lo mejor ya se cambió de oficina o que dijo ya no voy a seguir pagando la renta o tuvo que hacer un recorte de personal para poder salir de los gastos o llegó a un acuerdo con los mismos empleados para reducir la nómina. Hizo acciones, ¿no? Entonces, la empresa que se está manteniendo en este momento, pues es quien tiene una venta estable, una facturación estable y que se podría dar el lujo a lo mejor de buscar cómo crecer por medio de la innovación, creo que a lo mejor a ese tipo de empresa sí le conviene tener un crédito que fuera de mediano plazo a largo, donde pudiera invertir en cosas para crecer, no para sobrevivir ni para sacar adelante los pagos, sino más que nada es como buscar ese impulso que le ayude a vender más, ¿no? Una empresa que quiere entrar a vender en e-commerce, alguien que quiere empezar a surtir con su propio sistema de envíos, por ejemplo, a domicilio, quienes se están dedicando al comercio electrónico y acciones que están enfocadas, pues también a vender, ¿no? Y por otro lado están las empresas que les está yendo bien, ¿no? Las empresas que hicieron acciones o por el simple hecho de su sector en el que estaban, pues tuvieron muchas acciones que les han permitido crecer, ¿no? Es una empresa que a lo mejor ya estaba vendiendo en línea y que ahora, pues, con este impulso del comercio electrónico, pues están vendiendo más y que a lo mejor ahorita ya están pensando en innovar o en implementar una propia plataforma de e-commerce o están buscando un servicio de delivery en vez de usar o rentar, vamos a suponer, Uber Eats o Rappi o todas estas plataformas que te ayudan de delivery e implementar su propia plataforma de delivery, ¿no? Entonces, este tipo de empresas que está creciendo, pues también necesita un crédito para poder seguir vendiendo más y buscar ese impulso, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que quiere vender a otro país, que quiere exportar, pues también está en un proceso de crecimiento. Pero hablar de que una empresa, por ejemplo, que está sobreviviendo y que quiere exportar, pues no va a poder hacerlo. O sea, no, lo primero que se tiene que centrar es pasar a la siguiente etapa, ¿no? Entonces, es el tipo de apoyo que con este programa lo que queremos es pasar a las empresas que están sobreviviendo, ayudarlas a que se estén en una etapa de mantenerse y después buscar ese crecimiento e irlas llevando de la mano por medio de un programa y capacitación e incluso nuestros propios afiliados generar programas de ayuda. Ya muchas de las empresas que están afiliadas a Coparmex Metropolitano han generado algunos planes de apoyo para poder ayudar a estas empresas que están en esta etapa de sobrevivir y darles servicios, proveerles de servicios o proveerles de capacitación o de consultoría para que estén en esta otra etapa, ¿no? Entonces, esa es la idea, ese es el enfoque que nosotros le queremos dar a este programa y, bueno, pues sumar a tantas empresas como sea posible, ¿no? Nosotros nos concentramos en las empresas que son afiliadas a Coparmex, pero pues también invitamos a las empresas que no lo son y que deseen que algún tipo de apoyo o que necesiten capacitación o que quieran acercarse con nosotros, pues también estamos abiertos para que puedan sumarse. Así es, y creo que definitivamente estas tres etapas que muy bien definidas me parecen porque al final de cuentas así como también como seres humanos tenemos etapas, ¿no? También los negocios, las empresas tienen sus propias etapas que tienen que ir pues madurando en cada una, ¿no? Para poder ir creciendo o como dices, ¿no? Mantenerse, que es el primer... El primer reto es sobrevivir, ¿no? Definitivamente. Después mantenernos y ahora sí, ¿no? Crecer que es... Bueno, creo que sería el ideal para muchos de nosotros el poder llegar a estas etapas y que además vemos, ¿no? Que, digo, no es fácil el emprender aquí en México, ¿no? Vemos que hay ciertas complicaciones desde cómo dar de alta a tu empresa, ¿no? Hay muchas áreas que necesitamos seguir fortaleciendo en este sentido. Te voy a leer rápidamente los comentarios que nos hacen, ¿no? Qué importante visión los empresarios requerimos de estos programas para ser más competitivos. ¿Qué estadísticas tan terribles? Y por otro lado, ¿no? En esa búsqueda de créditos también se puede correr peligro, ¿no? Y que eso es otra parte muy importante que también en este sentido tú lo hablas, ¿no? Y que es una ventaja el podernos acercar como con Eric para poder tener esta información y no correr ningún tipo de riesgo, ¿no? Que esa es otra que también nos enfrentamos a esta incertidumbre de información. Y por este lado igual te quiero preguntar porque, bueno, también, ¿no? El INEGI informó que en este sentido el Producto Interno Bruto, ¿no? Es el PIB, se contrajo un 17% aproximadamente. Y en este... Te quiero preguntar ¿qué tipos de acciones es lo que ustedes van a realizar, ¿no? Justamente con estas etapas para combatir esta contracción de la economía que hemos estado viendo y sufriendo, ¿no? Ahora sí que en nuestra economía mexicana. Bueno, pues, se está haciendo un programa de capacitación para que te digo, las mismas... Lo más importante es que generemos negocios. Yo creo que nadie quiere vivir del préstamo, ¿no? Quiere generar... El objetivo de poner una empresa es generar ingreso y que ese ingreso te llegue, ¿no? No es el tener una empresa y pedir prestado para vivir del préstamo, ¿no? Entonces, la idea principal es generar ese negocio entre las mismas empresas que forman parte de Coparmex y que tenemos empresas muy eficientes y muy vastas y muy variadas de muchos giros que tenemos muchos expertos que nos pueden ayudar y que pueden ayudar a las empresas de muchos puntos de vista. Entonces, es buscar esa generación con las mismas empresas que pertenecen a Coparmex, generarles proyectos con las empresas que lo necesiten el poder generar un certificado donde nosotros digamos, bueno, esta empresa tiene un paquete o tiene un programa de apoyo a empresas que están en esta etapa de sobrevivir, mantener y crecer, ¿no? Y te digo, puede ser desde un programa de estrategia de marketing, puede ser otro de estrategia de redes sociales, puede ser otro de cómo puedo exportar y necesito exportar y que me digan como ABC de lo que necesito para exportar, tengo el, tengo un problema y necesito hacer una reestructura de mis contratos de laborales, de mi contrato de renta, de mi contrato de proveedores, cómo lo puedo reestructurar, entonces tenemos un grupo de abogados bastante eficientes en Coparmex que nos pueden ayudar a hacer esos análisis, entonces así es como nosotros queremos sacar a la gente, a las empresas del problema en el que están y te digo, identificándolo adecuadamente, ¿no? No necesariamente quiere decir que necesitas el crédito, ¿no? Porque regreso a lo mismo, ¿no? Cuando el banco no te presta dinero y necesitas dinero, pues, ¿qué vas a hacer? Le vas a pedir a un primo, a un amigo, a alguien y va a estar peor porque al final también no vas a vender, ¿no? A lo mejor esa no es la solución, ¿no? Necesitas hacer una proyección y ver qué es lo que estás o qué es lo que necesitas cambiar para seguir sobreviviendo. Así es y creo que en esta parte es muy interesante porque Coparmex no es que nada más tenga un solo giro no de empresarios, como bien lo dices, ¿no? A lo mejor no todos son nada más de marketing o no todos son nada más de finanzas, ¿no? Por ejemplo, o abogados. La ventaja de Coparmex, ¿no? En este sentido, por lo que entiendo, es que conglomera todo tipo de giros en este sentido, ¿no? Y que lo que busca es crecer esas redes, ¿no? donde, pues, obviamente no somos todos los expertos en un área, ¿no? Pero sí podemos a través de estas vinculaciones el poder fortalecer a lo mejor del pie que estamos cojeando, ¿no? Porque al final de cuentas cada quien somos expertos en esta área, ¿no? En el que nos desarrollamos como empresarios. Así es. Así es y poner en orden tu empresa, ¿no? Poner en orden tus procesos y tratar de estructurarlo lo más posible para que a partir de una fecha o de una meta que te propongas, pues sigas el ABC de a dónde quieres llegar. Así es y en este sentido, Eric, ¿qué acciones o qué tendríamos que poner a lo mejor como empezarnos a fijar por decir si nos encontramos en la etapa de sobrevivir? Bueno, si estás viendo que no tienes una facturación estable, ese es uno de los síntomas más importantes que hoy no te alcanzó para pagar la renta y mañana tampoco o que no alcanzas a tener dinero suficiente para pagar la nómina o que tienes gente que no está haciendo nada y que no está generando y a lo mejor en vez de dices, bueno, no la voy a correr pero puedo moverla a otra actividad para que me empiece a generar dinero, el buscar todo este proceso de la pandemia nos han dicho que hay que innovar y la creatividad y en algunos casos pues es darle un giro un poco a nuestra operación y buscar esa innovación, no quiere decir que vas a invertir millones en la innovación pero puedes darle un giro con creatividad y buscar la forma ¿no? ¿cuánta gente empezó a vender con Whatsapp? Creo que Whatsapp despegó muchísimo en esta pandemia y yo creo que si no hubiera sido por Whatsapp no sé el comercio en general pues no hubiera no hubiera tenido ese desarrollo ¿no? o sea, si hablamos del comercio electrónico el comercio electrónico repuntó pero si te das cuenta de hace un año el uso de Whatsapp se intensificó ahora te llegan cotizaciones por Whatsapp te llega toda la información te llegan catálogos todas las tiendas o quien te vende algo te manda información por Whatsapp entonces, por ejemplo antes de poner un marketplace pues a lo mejor si no te alcanza para poner un marketplace porque no tienes dinero puedes empezar a vender por Whatsapp ¿no? y ir buscando la forma ¿no? al final de cuentas el emprendedor siempre tiene esa creatividad porque pues al final de cuentas por eso es emprendedor ¿no? porque busca esa creatividad para salir adelante y generar negocio así es y en este sentido en esta etapa entonces ¿nos conviene o no nos conviene buscar un crédito? mira nos conviene buscar un crédito a largo plazo no puede ser un crédito a 36 meses o digo puede ser pero hay que fijarse por ejemplo en el en la tasa el identificar por ejemplo si vendo 50 mil pesos y voy a pagar de crédito 35 pues tampoco no voy a destinar el 80% de lo que vendo a pagar un crédito porque si no todo lo demás gastos pues no tengo de dónde hacerlo ¿no? entonces sí sí recomiendo que se haga un estudio antes de cuánto son los gastos buscar recortar y también fijarse cómo van a ser el volumen o el importe de los pagos que va a ser para que también no quede tan justo ¿no? este se vale pedir un crédito pero lo que no se vale es que pidas el crédito te dure cuatro meses y ya ya te quedas casado con el crédito otros 40 30 meses más y vuelves a estar en la misma situación ¿no? entonces es algo que a lo mejor nosotros como empresarios pues siempre vemos lo positivo ¿no? y a veces eso es lo que nos cuesta trabajo el decir pues sí sí necesito hacer un recorte necesito hacer una reestructura necesito hacer una re planeación ¿no? entonces es importante hacer un crédito pero también pedir un crédito y también es importante que ese crédito venga acompañado con una adecuada planeación estratégica de cuáles son mis ventas mi proyección de ventas en 6 meses en 12 meses cuáles son mis gastos cuánto estoy cuánto puedo recortar o con cuánto puedo con cuánto puedo sacar mi operación reducir mi merma también y buscar buscar nuevos clientes ¿no? dónde puedo vender los productos que actualmente no estoy vendiendo dónde puedo venderlos ¿no? así es sí sin duda alguna necesitamos pues esta parte que dices ¿no? enfocar nuestra rentabilidad para entonces saber ¿no? hasta dónde voy a asumir este riesgo de pedir justo un crédito ¿no? o solicitar o buscarlo por otro lado también te quiero preguntar y entonces ¿cuáles serían las acciones que necesitamos para mantenernos? pues mira para mantenernos es no gastar lo que piensas que puedes tener en un futuro ¿no? por ejemplo vamos a suponer estás manteniendo estás vendiendo bien en líneas o estás usando el comercio electrónico para vender y estás vendiendo bien y de repente dices voy a comprar un lote de mercancía o voy a voy a rentar una bodega para guardar mis productos y de repente esos productos no los vendiste porque no hiciste la una planeación ¿no? entonces es ver igual es hacer tu proyección de ventas es saber si qué tipos de créditos necesito si necesito un crédito para mano de obra o si necesito invertir en infraestructura en equipo de cómputo saber el 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 buscar por ejemplo el cómo seguir vendiendo mantener ese nivel de ventas ¿no? a ver voy a voy a empezar a vender estoy vendiendo por Facebook pues ahora voy a buscar vender por TikTok o pero pero de repente te das cuenta que TikTok no es para todos o que Instagram no es para todos y ya invertiste en algo solo porque alguien te dijo que había que invertir en redes sociales ¿no? entonces por eso yo lo que recomiendo es que en esta etapa de mantenimiento pues también te acerques con con los adecuados y que te puedan dar una real asesoría porque si bien las redes sociales te pueden ayudar a vender y es algo en donde a lo mejor hay que concentrarse en una en una etapa de mantenimiento pues hay que ver cuál es tu sector y cuál es tu mercado ¿no? no todas las redes sociales son para todos ese es el el yo creo que hacia donde quiere ir todo a vender todo el mundo por redes sociales y tener la la mejor asesoría así es y al final de cuentas en esta etapa ¿no? creo por lo que entiendo también a veces ¿no? las empresas lo primero que castigamos en muchas ocasiones pues es justamente esa parte de visibilizarnos ¿no? o de hacer pues publicidad por un lado ¿no? o la otra ¿no? capacitación en este caso creo que digo no sé ahí nos dirás nos confirmarás o romperás este mito que a lo mejor tenemos es el momento justo ¿no? para reforzar estas áreas así es sí o sea pues alguien por ejemplo que está sobreviviendo no se puede dar el lujo de contratar a alguien porque como está sobreviviendo no puede ¿cómo se llama? atarse a un compromiso de contratar a alguien ¿no? entonces pues el recurso que le queda es capacitarse ¿no? y buscar digo no está bien pero si estamos hablando de que es sobrevivir o morir lo mejor es que empiece él a capacitarse y a lo mejor él a explorar algunas opciones y cuando está en una etapa de mantenimiento pues ya contrate a alguien que le asesore adecuadamente ¿no? pero no es invertir en en que ahora voy a vender redes sociales y voy a comprar un lote y voy a rentar una bodega y si estás en un proceso de sobrevivir pues no no es la no es la opción ¿no? entonces el digo ¿cuánta gente empezó a vender cosas más baratas para poder sobrevivir y estás sacrificando tu margen ¿no? entonces en vez de en vez de malbaratar tu producto o tu servicio que tanto te cuesta pues genera una experiencia ¿no? trata de mantener a tu cliente busca el acercarte con él digo ahorita creo que en esta época pues todos nos sensibilizamos y buscamos esa experiencia con con las marcas ¿no? con los clientes con los servicios lo que buscamos es conectar con los clientes ¿no? entonces toda esta parte por ejemplo del omnicanal donde tú tienes contacto de redes tienes contacto en las páginas web tienes contacto en whatsapp tienes contacto en un lugar físico pues reforzar todas estas áreas ¿no? en una etapa de mantenimiento pues tú lo que tratas es reforzar todas estas áreas para que no pierdas clientes no te puedes dar el lujo ¿no? tienes que ganar clientes pero los que ya tienen no los puedes perder así es definitivamente es un reto ¿no? también el cuidar ¿no? y darles ese valor agregado que a pesar de las circunstancias pues tenemos que buscar esta forma de convencerlos de que sigan contigo ¿no? y en este sentido en la etapa de crecimiento ¿cuáles son las acciones que nosotros deberíamos de fijarnos? pues no estar pagando rentas de cosas ¿no? por ejemplo lo que te lo que te contaba hace un ratito el yo estoy rentando un marketplace porque no vendía en línea y ahora como estoy creciendo pues lo que me no me va a estar no me conviene seguir rentando un marketplace a lo mejor quiero construir el mío a mis necesidades a mi tamaño el por ejemplo si estoy usando un servicio de delivery porque yo no tengo cómo entregar a las casas el producto que estoy vendiendo pues a lo mejor lo que me conviene ahora es ahorrarme ese gasto y tratar de buscar yo cómo poder hacer ese envío desde desde mi fuerza de venta o desde desde mi empresa el buscar pues la asesoría es más que nada ¿no? el hacer ya que tengo ese ya tengo el know-how ya estoy vendiendo en línea o estoy vendiendo de lo que sea no necesariamente tiene que ser en línea porque pues también no todo se vende en línea pero el cómo lo voy a cómo lo voy a hacer o el buscar una asesoría una empresa que que ahora sí ya estoy en un proceso de inversión pues ahora sí me traigo un consultor o me traigo alguien un experto que me asesore bien y que me diga qué más necesito para crecer ¿no? como esto que te decía ¿no? a lo mejor ahora ya vendí nacional o estoy vendiendo aquí localmente y ahora quiero surtir a a Quihuahua o quiero surtir a Tijuana o quiero surtir a San Diego o quiero surtir a Perú o a Colombia ¿qué necesito? entonces ahí es cuando te conviene tener esa asesoría esa capacitación el buscar a alguien experto que te diga cómo abrir esos mercados ¿no? el buscar ese 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 marketing o esas referencias de cómo poder entrar a otros mercados y poder generar negocios así es oye Eric y bueno y tú como experto en este tema como consultor también ¿cuáles crees que sean los errores más comunes o que debemos poner más atención en esta etapa de cuando estamos en crecimiento en nuestra planeación financiera? pues yo creo que no irnos muy alto o sea el buscar la estadística o sea puede ser que hayan sido cosas por impulso ¿no? a lo mejor te estoy hablando de que alguien creció mucho vendiendo cubrebocas pero ahorita ya todo el mundo vende cubrebocas ¿no? o hay muchas empresas que venden cubrebocas ¿no? entonces ese subió el pico y ahorita pues a lo mejor se está manteniendo o va a bajar ¿no? entonces el buscar y el tener ese feeling para ver hacia dónde va tu mercado de lo que estás vendiendo ¿no? el analizar por ejemplo un mes contra otro cómo ha ido el crecimiento si sigue el crecimiento sostenido o si va declinando ¿hacia dónde va el mercado que estoy atendiendo? mira por ejemplo hay un estudio donde a principio donde a principio de la pandemia se registra que se incrementó el consumo de la leche ¿no? todos los productos lácteos se incrementaron ¿por qué? porque la gente se quedó en la casa y ahora sí tenía tiempo para desayunar entonces lo que normalmente no hacíamos cuando trabajábamos en una oficina que salíamos corriendo y agarrabas algo rápido y te lo llevaba ahora repercute en un hábito de consumo de que en el primer semestre del 2020 todos los productos lácteos subieron se incrementó el volumen porque la gente estaba en su casa y empezó a cocinar empezó a desayunar empezó a a vivir su casa ¿no? entonces ese hábito subió ¿no? a lo mejor ahorita que estamos en una etapa de que se está ya reactivando y que muchos ya a lo mejor van a estar híbridos ¿no? un momento en la oficina otro en la casa pues ese consumo puede bajar pero sí hay que estar al pendiente de cuánto de cómo van esos hábitos de consumo ¿no? cómo cómo se va comportando ¿no? en un autoservicio por ejemplo si tú ibas a un autoservicio en época de pandemia veías a en vez de las amas de casa veías a a los papás o a los esposos comprando el súper y entonces ya no se compraban los mismos productos ahora ahora digo uno como hombre iba y a lo mejor si te decían te traes esta marca y no lo veías agarrabas otra marca y ya te lo te lo traías con tal de de cumplir ¿no? lo que necesitabas entonces esos hábitos también se se cambiaron ¿no? y hay gente hay un hay un estudio donde dice que mucha de la gente que compró cosas diferentes durante pandemia en este momento los va a seguir comprando porque ya les gustó entonces hay que estar pendientes de esos hábitos que que está generándose en este momento debido a la a la cuarentena la pandemia y a la situación en la que estamos así es te voy a leer un comentario que nos hace Mónica Ramírez que dice los empresarios en su planeación estratégica de hoy deben integrar más que nunca la previsión como rubro importante para poder enfrentar momentos de contingencia que les ayude a mantener su empresa así es sí pues tienes que estar muy al pendiente de también los beneficios ¿no? que tienes y tienes que tener como dice Mónica es es muy importante cómo te estás cuidando si tienes también todos los seguros ¿no? porque es algo que el otro día es como cuando vas en el avión que te dicen te pones tú la mascarilla y después salvas el de enseguida ¿no? entonces tú busca tu seguro busca el protegerte tú y y dales a los demás ¿no? entonces asegura también un una un buen seguro un buen un buen una atención médica el el que no te vaya a faltar nada en caso de que algo pase ¿no? y y prevenir ¿no? así como te dicen siempre ¿no? debes de tener ahorros pues también debes de tener tu seguro tu seguro del carro tu seguro de la casa tu seguro patrimonial tu seguro de vida etcétera ¿no? y cuidarte de invertir y hasta donde se pueda el buscar ese ese incremento así es al final de cuentas para eso también ¿no? creo que en esta parte nuestra planeación entonces financiera y de proyección de crecimiento pues es importante que consideremos este tipo de instrumentos para poder también ¿no? que después a lo mejor de cierto ahorro o demás pues este estos mismos generan pues ciertos retornos ¿no? de inversión y demás que podemos después utilizarlo entonces en vez de solicitar a lo mejor un crédito ¿no? puedes utilizar esto para invertirlo en otras cuestiones ¿cierto? así es sí o sea eso es previsión total ¿no? eso es de hecho creo que es lo que hemos estado hablando ¿no? pues si previste todo esto y si tienes esa esa educación ¿no? porque es también como esa disciplina de ser ordenado y todo pues es lo mejor que te puede pasar ¿no? el tener esa esa ayuda extra que te va a ayudar el haber sido previsor todo este tiempo y tener esos ahorros que en este momento pues los puedes usar ¿no? así es entonces bueno pues ahí ya nos dio algunos tips Erick ¿no? para estas tres etapas sobre sobrevivir mantener y crecer y en este sentido entonces ¿cuáles son los retos que se enfrenta la comisión en en este en estas etapas? pues mira el principal reto que tenemos ahorita es la difusión ahí hay mucha hay mucha demanda bueno hay mucha oferta de de eventos virtuales hay muchos webinars hay clases virtuales hay que la gente se satura y dice pues no sé a cuál voy a entrar ¿no? entonces creo que ese ha sido uno de los limitantes la otra es que pues también el el empresario o el emprendedor se niega a aceptar que necesita la ayuda el el hecho pues simplemente de ser de ser emprendedor y tener esa esa visión de tener una empresa pues a veces también te limita el decir necesito ayuda o empezar a hacer alguna reestructura porque puede ser un síntoma o se puede o el emprendedor puede pensar que es una una señal de que vas fracasando ¿no? entonces a veces el pedir ayuda puede representar el estoy fracasando y y no está funcionando las cosas y si empiezas a hacer reestructura va a parecer que no sé hacerlo ¿no? entonces el también aceptarlo ¿no? y decir ok en este momento no puedo ya tengo demasiados gastos o ahora tengo que hacer algo y hacer una reestructura de de A Z para para poder seguir adelante porque si no esto ya no camina ¿no? entonces esos son los principales retos el otro es que la gente piensa que con un crédito o con tener ese dinero vas a solucionar las cosas y no necesariamente es eso vienen más o sea hay más toda la planeación dónde está tu negocio si en este momento es mejor que te mantengas nada más mientras esto pasa y ya después creces y no necesariamente tienes que hacer todo lo que te digan en 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 las redes o en lo que o en o en la tele ¿no? no necesariamente es voy a invertir en innovación voy a invertir en comercio electrónico a lo mejor ni siquiera vendes por comercio electrónico si hay que si hay sectores y hay quienes quienes sí quienes no ahorita justo lo que te comentaba hay un hotel que que cambió su las habitaciones por empezar a rentar sus habitaciones como oficinas físicas ¿no? entonces es adaptarse y buscar ya tienes la capacidad instalada buscamos cómo cambiar pero no hacemos una remodelación de habitaciones para poner oficinas ¿no? entonces sí el ser creativo más que nada el buscar la innovación de la forma adecuada de acuerdo a tu sector y a tu negocio eso es algo que que te va a ayudar y es también uno de los retos ¿no? el cómo la gente y cómo los empresarios pueden utilizar esa esa innovación o esa creatividad en en a su favor y no y no a su contra ¿no? así es definitivamente siempre la creatividad y la innovación va a ser uno de los factores que nos van a ayudar y más ¿no? en en esta etapa que pues México necesita reactivarse económicamente y por otro lado Erick entonces ¿qué es lo que están buscando como comisión o cuál es el objetivo que tienen en sí con con todo esto? pues te digo la la idea es primero generar las herramientas eh administrativas de capacitación y generar información suficiente para poderle hacer llegar a todos los los socios de Coparmex eh metropolitano este generar hacer un buen paquete de información para que como ahorita lo que lo que te decía que pueden hacer que no pueden hacer como como me identifico en esta etapa que aplico un test para identificarme o como como bien decías ahorita ¿no? como qué preguntas me debo hacer para saber en qué etapa estoy ¿no? entonces generar esas herramientas generar esa información para poderla nosotros difundir ante todos nuestros afiliados y que ellos mismos puedan identificar en qué etapa están y que ellos mismos digan es cierto yo necesito hacer esto eh o esta es mi operación ¿no? digo al final eh esta es una sola ayuda porque cada empresa funciona diferente y y cada quien es experto en su propia empresa ¿no? y y ese es donde nosotros queremos darles como una ayuda a encaminarlos y llevarlos por un camino donde ellos identifiquen cuáles son las las acciones que deben de hacer el el tratar de generar proyectos internamente para para evitar el que le debas el dinero a alguien sino que tú también generes ese ingreso y y generar la mover la economía un poco interna y eh también construir una cultura organizacional sólida porque digo yo creo que la mayoría de las empresas que están ahorita manteniéndose o incluso sobreviviendo es porque los empleados el personal todos han han estado firmes y y han se han apoyado entre sí y a lo mejor comprenden la situación y las empresas que que carecen de una cultura organizacional sólida pues eh donde empieza a haber problemas empiezan a pelear a lo mejor empiezan a a renunciar o moverse de trabajo y cuando todos se mantienen unidos porque la cultura funcionó porque existe liderazgo porque porque existe una meta en común eh porque la gente tiene la camiseta bien puesta pues en ese momento es cuando las las empresas a pesar de cualquier situación adversa que pase van a salir adelante así es entonces Eric ¿dónde te puede contactar la gente o cómo pueden acercarse contigo? pues eh mi correo es eric.eric.comck punto jiménez arroba i vpc punto com punto mx ese es mi correo ahí nos pueden localizar también pueden eh buscarnos en la página de Coparmex Metropolitano y eh tenemos una una página de LinkedIn también que es es un grupo que se llama sobrevivir mantener y crecer ahí también nos pueden buscar y se pueden sumar para que vayan viendo la información eh diario la actualizamos con con información que nos van que vamos generando para que para ir informando a la a la a las empresas así es y y esto es muy importante porque además déjenme les comento que el día de hoy tuvieron justo con Eric ¿no? tuvieron un zoom con el maestro Zahid Saavedra ¿no? que es el director general adjunto de promoción de institucional de Bancomex y nacional financiera entonces siempre están eh en esta vinculación y que creo que puede ser una alianza muy estratégica para justo ¿no? para eh sobrevivir mantener y crecer no sé si te gustaría agregar algo más Eric para ya ir cerrando esta charla esta entrevista que tuvimos contigo el día de hoy pues nada Fer solo agradecerte muchas gracias por por la entrevista y a todos invitarlos a que formen parte de la comisión de negocios y financiamiento que se unan a a nosotros a Coparmex Metropolitano si están lejos y y no están en en la ciudad de México o en el estado de México pues hay hay cuarenta y ocho eh centros empresariales a los que se pueden afiliar y que bueno nosotros eh siempre vamos a a tratar de buscar cómo cómo apoyar a los afiliados ¿no? ese es uno de los objetivos de de Coparmex entonces eh los invito a que se afilien los invito a que eh nos busquen en en LinkedIn que nos sigan en los eventos que hagamos en los webinars todos los el primer jueves de cada mes eh estamos haciendo webinars donde damos diferente información entonces eh pues estoy a sus órdenes y y bueno pues muchas gracias al contrario muchísimas gracias Eric y ya saben estén al pendiente también estaremos compartiendo estos eventos que llevará a cabo Eric para que puedan tener más herramientas y sigamos adelante y ayudando a a mejorar la economía de México y salgamos juntos adelante muchas gracias y nos vemos en la próxima gracias nos vemos